Yo siento en el alma Tener que decirte Que mi amor se extingue Como una pabeza Y que poquito a poco Se queda sin tu voz Yo sé que te mueres Cual parido sirio Y sé que me quieres Que soy tu delirio Y que en este mundo Yo he sido tu cruz Ay amor Ya no me quieras tanto Ay amor No sufras más por mí Si no más puedo causarte llanto Ay amor De la dicha que yo no te he brindado Y poder alejarte de ti Para nunca más volver Para nunca más volver Ay amor Ya no me quieras tanto Ay amor Te amo No sufras más por mí Si no más puedo causarte llanto Ay amor Te amo 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 Te amo